Una de las artistas que inició su carrera desde que era muy muy chiquita es Daniela Luján. Gracias a su enorme talento como actriz y cantante Daniela Luján, pudo reunir el dinero suficiente para poder regalarle a su mamá una casa con tan solo 11 años de edad. Yo tengo 28 y a duras penas le puedo regalar a mi mamá un chicle. Y es que esta guapísima actriz comenzó a trabajar en televisión con tan solo 6 años. Pero sin duda alguna el mayor éxito que ha tenido Daniela Luján es la conocida telenovela El Diario de Daniela. Daniela obvio fue la protagonista y con tan solo 11 años. Podemos decir que esta ha sido una de las producciones de Televisa mejor aceptadas por el público. Aunque en esta entrevista Daniela no reveló cuánto ganó por esta telenovela. Sí confesó que con lo que tenía reunido hasta ese momento le pudo comprar una casa a su mamá. La actriz y cantante reveló que sus padres le hicieron un fideicomiso con esas ganancias y cuando ella fue a acompañar a su papá al banco. En una ocasión le entró el interés y le preguntó a su padre que qué podría comprarse con el dinero que ella había ganado. Su padre simplemente le contestó, pues te alcanza para comprar una casa. Así que a Daniela se le ocurrió la increíble y astuta idea de decirle a su mamá que eligiera una casa. La actriz de una familia de 10 también recordó que El Diario de Daniela fue la primer telenovela que tuvo un final en vivo. Recordemos que ese último capítulo se transmitió en el Estadio Azteca. Y es que al mismo tiempo de ser un capítulo, fue prácticamente un concierto. Después se pasó a VHSI. Obviamente lo compré, lo veía una y otra y otra vez. Durante esa telenovela Daniela tuvo que ser actriz y cantante. Pero en esa entrevista Daniela confesó que el cantar no le gustaba tanto. Ya que en el escenario a ella le daba mucha, mucha inquietud. Por eso después de haber tenido algunos éxitos, Daniela Luján dejó su carrera como intérprete de música pop y se dedicó de lleno a la actuación. Como era de esperarse, en esta entrevista a Daniela Luján también le preguntaron acerca de Belinda. Y es que desde que Daniela tuvo que reemplazar a Belinda en cómplices al rescate, cada vez que sale Belinda, inmediatamente meten a Daniela Luján. De hecho, cuando se dio a conocer la relación entre Cristian Odal y Belinda, muchas personas le dijeron al intérprete de Regional Mexicano que no la fuera a cambiar por Daniela Luján. Lo cual por supuesto se hizo un meme, súper popular en redes sociales. Daniela Luján confesó que hasta la fecha no toma a mal que el público la relacione con Belinda. Pero sí reveló que cada noticia que sale de Belinda, la salpica de alguna manera. Aún así Daniela Luján aseguró que es como si fuera publicidad gratis para ella. Algo que por supuesto aprovecha al máximo. Este fue el muro de la fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.